Como el agua te vas, como el agua te vas, como el agua te vas a otro manantial Y así mi corazón, y así mi corazón no te deja de amar Y así mi corazón, y así mi corazón no te deja de amar Te amé por última vez, te amé por última vez, te amé por última vez Ahorita de tu boquita, y te dejaré correr, y te dejaré correr, ya no te tendrá Y te dejaré correr, y te dejaré correr, ya no te tendrá